Pues estábamos todos esperando el momento en el cual iban a presentar su candidatura. Como todo indicaba, finalmente parece que va a haber tres candidatos. Yo lo que espero es que el Partido Socialista elija bien. Elija bien porque creo que para España es importante que haya un Partido Socialista fuerte, no un Partido Socialista debilitado. Yo siempre he dicho que el Partido Socialista, a pesar de las disperbancias políticas, ha hecho una labor muy importante en la historia de la transición democrática y en la historia reciente de España. Y yo lo que quiero es un Partido Socialista que se recupere, que sea capaz de plantar cara a un Podemos cada vez más fuerte, porque para mí es preferible el peor PSOE al mejor Podemos. Y por tanto, yo lo que quiero, como digo, es que... Ahora, esto es un proceso interno y lógicamente tendrán que ser los militantes socialistas quienes decidan quién quiere que lidere el Partido Socialista en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, qué calor hace. Decía que iba a bajar la temperatura.